¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Bianchi del Instituto Saras. Vamos a dar un par de minutos antes de comenzar oficialmente el seminario en línea el día de hoy, ya que faltan dos minutos para las 14 horas. Agradecerle a los asistentes que ya están entrando y que están con nosotros en línea. Andrea, si quieres, mientras tanto puedes quitar tu cámara y cuando empezamos, así te lleva menos tiempo. Quita su cámara. O si no, lo dejas, no te preocupes, yo paro por tu comodidad. No. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Siendo las 14 horas en punto, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Paula Bianchi, responsable de comunicaciones del Instituto Saras. Voy a invitar un minuto a mi cámara para que en este momento puedan verme además de oírme. ¿Qué tal? Un gusto. Vamos a tener en el día de hoy el tercer webinar organizado en el marco de las humanidades ambientales, titulado La trampa del lenguaje cuando nuestras palabras dicen otra cosa. Pero antes de comenzar el seminario web del día de hoy, quisiera introducir a aquellas personas que no conocen el Instituto Saras, comentarles que el Saras es un instituto de investigación sobre estudios de resiliencia y sostenibilidad, y es un centro de investigación inter y transdisciplinario que fue diseñado para generar puntos de vistas críticos con el fin de colaborar con la construcción de futuros sustentables para Sudamérica mediante el uso de enfoques innovadores, la combinación de dominos disciplinares y saberes, como son las ciencias sociales, las ciencias culturales y las ciencias exactas, y la interacción entre el arte y la ciencia. El Instituto Saras es una iniciativa conjunta de la Universidad de Van Beringen de Holanda, la Universidad de la República de Uruguay, el Resilience Alliance de Estados Unidos, y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, junto a la Intendencia Departamental de Maldonado. Como les comentaba, es una iniciativa conjunta de cinco instituciones. En el año 2015, el Instituto Saras terminó lo que fue su primera fase de construcción, lo que fueron desarrollados gracias a los fondos del Ministerio de Educación y Cultura. En el presente, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente provee la mayoría de los fondos con los cuales funciona nuestra institución. Bueno, como les comentaba, esto es el tercer webinar organizado en el marco de las humanidades ambientales, tema que desarrollamos en nuestra última conferencia pública 2017, titulada Humanidades y Ecología para el siglo XXI, y en la cual fue una iniciativa para poder instalar el tema de las humanidades ambientales como un tema de investigación en América Latina. Bueno, cómo podemos definir brevemente, porque lo va a hacer, por supuesto, más extenso la expositora, que ya está con nosotros, Andrea Casas, pero comentar que, bueno, las humanidades ambientales se puede definir como un conocimiento que surge, que emerge de la unión entre la ecocrítica y la escuela crítica literaria, que estudia la representación de la naturaleza en la literatura y la historia ambiental. ¿Y esto cómo surge? Bueno, las humanidades ambientales emergen como una transdisciplina nueva, a partir del consenso entre humanistas, científicos naturales, cientistas sociales, de que, por sí sola, la ciencia y los argumentos económicos no son suficientes como para generar un cambio en la forma en que se toman las decisiones sobre cuestiones ambientales. Las decisiones pueden ser tomadas desde lo que es un tomador de decisión, a cómo las personas en la vida cotidiana decidimos cómo nos relacionamos con este ambiente. Pasado a esta fase de contextualización, presentar a Andrea Casas, Andrea es profesora de literatura de la Facultad de Letras en la Poncefixia Universidad Católica de Chile, es doctora de Literatura y es magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Actualmente Casas es investigadora prodoctoral de la conciencia ambiental de la literatura infantil a juvenil chilena del nuevo milenio, que es editora de la revista académica English Students en Latinoamérica, y en la International Lei Jean Foucq, para la Asociación del Estudio de la Literatura y Medio Ambiente. Y entre sus publicaciones se destacan, entre otros, Environmental Issues and Besties of Writing, Ecocrysting and Ecological Writing in Chile, y ganó el premio Haas por su tesis en Cultura por el ensayo Violeta Parra en el flujo del compostaje cultural. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros, y darnos estos minutos para compartir estos textiles en la materia. Cederte la palabra, comentarles a los asistentes que, tras la presentación de Andrea Casas, vamos a tener un espacio para preguntas, intercambios, que lo pueden hacer a través del panel de preguntas, ahí pueden indicarnos incluso si nos están escuchando bien o no, si tienen algún problema con la conexión, y bueno, en las distintas instancias del seminario en línea poder participar desde ahí. También, si quisieran, pueden, en el panel de asistentes, pueden levantar la mano, y ahí podemos darle la palabra, por supuesto, a quienes deseen hacerlo. En este momento, Andrea, voy a darte entonces el panel de mando, y voy a quitar mi cámara. Muchas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros. Ok, hola. ¿Qué tal? Andrea, si te pido, si podés, no veo tu cámara. Ah, sí, está bien. Perfecto, ahí estamos viendo tu pantalla, correctamente. Ven mi pantalla y me ven a mí, porque yo a mí no me veo. Pero me conozco. No sé si los asistentes pueden confirmarme si ven a Andrea, por el panel de preguntas. Ana Laura Goñi, ¿qué tal Ana Laura? Creo que me estás indicando que sí, te levantaste la mano. Pueden escribirnos también por el panel. Sí, la vemos, perfecto. Me están acotando acá que sí que pueden verte correctamente. Así que, Andrea, gracias nuevamente, y estamos contigo. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Como decía Paula, soy doctora en literatura y tengo un magíster en asentamientos humanos y medioambiente. Y desde ese cruce es donde yo trabajo en mi investigación, que se centra en la representación literaria de la relación social o cultural con la naturaleza y el medioambiente. Y en estos 20 minutos les daré algunos antecedentes teóricos y luego compararé tres textos con intención ecológica, donde las palabras traicionan su intención. A mi juicio, faltó colaboración, al menos, multidisciplinar. Paula hablaba de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Podemos decir que las humanidades ambientales son un término más bien descriptivo y no suena muy bien la palabra, pero no se me ocurre otra, algo aspiracional en cuanto aspira a verdaderamente ser transdisciplinar. Creo que en algunos casos se logra la interdisciplina. Generalmente tenemos ejemplos de multidisciplina, donde convergen distintas disciplinas, pero no necesariamente se afectan entre sí en la forma de abordar los problemas o en la forma de lograr soluciones. Como decía Paula, las humanidades ambientales suponen la conjunción de las disciplinas desde la filosofía ambiental, la historia ambiental, la ecocrítica, que es específicamente en lo que yo trabajo, la geografía cultural y ambiental, la antropología y la política ecológica. Pero además busca integrarse a debates y construcción de discursos en otros contextos disciplinares, es decir, más allá de las humanidades propiamente. Y le interesa la colaboración interdisciplinar entre las humanidades, las ciencias sociales, pero también con las ciencias naturales, incluso más allá, con las artes. Esto ya es un desafío mayor. Y aspira a influir en el debate público, con el fin de influir también en la política ambiental y generar cambios sociales. Desde ahí, que también la ecocrítica, en el contexto de las humanidades ambientales, se preocupa de la evaluación... Perdón, ha evolucionado desde el análisis estético de textos literarios, desde el romanticismo inglés al trascendentalismo norteamericano, a las representaciones de temas más complejos actuales, como por ejemplo, interdisciplinarios, como por ejemplo, la justicia o injusticia ambiental, la violencia lenta, los ambientes urbanos, industriales y tóxicos, la relación entre lo local y lo global, y hasta textos que no son evidentemente o intencionalmente ecológicos. Y a mí, personalmente, en este contexto, me interesa la propuesta de la ecopedagogía, la ética del cuidado y el aporte de la ecolingüística. Y hoy día voy a fijarme más bien en esta conversación con ustedes, en lo que es la ecolingüística, donde se utilizan métodos propios del análisis lingüístico, pero desde la preocupación ecológica. Es decir, observa cómo el lenguaje que utilizamos construye y contribuye a construir una visión de mundo que es amigable o no, o no es amigable con el medio ambiente, y cómo fomenta generalmente, se fomenta generalmente una percepción del ser humano ajeno a la naturaleza, como que estamos afuera de ella. Y una pequeña diferenciación entre lo que es la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, encontré esta imagen online, no es mía, pero si se fijan en multidisciplina, encontramos estos dos círculos que están juntos, pero no se tocan. En la interdisciplina hay un espacio de interfase entre ambos, donde podríamos decir que ahí es donde se genera el conocimiento propiamente nuevo. Y en la transdisciplina ya están sobrepuestos uno con el otro, y se genera entre el azul, como sabemos, entre el azul y el amarillo, se genera este verde, que sería el nuevo conocimiento transdisciplinar. Pero para eso me parece a mí que necesitamos mucho trabajo, mucho taller, realmente para ir más allá de la disciplina propia. O sea, llevamos muchos años en la academia siendo especialistas en un tema, y lo que claramente hace falta es que nos dejemos permear por las formas de ver los problemas desde las otras disciplinas. Bueno, y entonces ahora es cuando quería hacer una pausa, no sé si Paula me ayudas en esto, o si simplemente en el panel de mando, en el chat pueden ir pensando para compartir algunos, qué es lo que piensan o qué ideas asocian cuando decimos recursos, qué imágenes se les vienen. Y también quisiera preguntarles, qué ideas o qué imágenes, qué conceptos asocian cuando decimos producto. Si les puedo dar 30 segundos para que piensen en estas dos ideas, recursos y productos. Vamos a dar unos 30 segundos, Andrea, para que los asistentes puedan, si quieren comentar por el chat, o si alguien quiere también leer el audio, levantar la mano, ya es suficiente como para poderlos también, poderles... Entonces, ¿qué asocian con la palabra recurso y qué asocian con la palabra producto? Perfecto. Acá Ana Laura Góñez dice que el producto alude a manufactura. Manufactura. Recurso integral, además, los recursos naturales. Muchas gracias, Ana Laura. Nina Aragón dice que el recurso es una herramienta. Claro, una herramienta. Silvana Juli dice recursos, insumos, piezas, elementos, ingredientes. Bien, bueno, seguimos. La ardilla dice, es un insumo, producto, bienes y servicios. ¿Querés dar unos minutos más o con estos... Con eso, pues, sí, buenísimo. Bueno, voy a seguir entonces. Me parece genial las propuestas y las asociaciones que han hecho ustedes, como producto, manufactura, integración de recursos naturales, dijeron, herramienta, que me parece una idea que me gustaría que tuviéramos en cuenta, y se relaciona también con la idea de insumos, piezas, ingredientes, porque es algo que está antes, ¿no? El recurso está como antes del producto. Y entonces los voy a invitar ahora a que veamos la definición que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua de producto como cosa producida o el caudal que se obtiene de algo que se vende. Y también después tenemos que, perdón, que productivo es la virtud de producir, esa es la típica redundancia de los diccionarios, que es útil y provechoso y que arroja un resultado favorable de valor entre precio y costes. Entonces, como vemos, la idea de lo productivo está muy relacionada con nuestros conceptos también como económicos, entre precio y costes. La utilidad, lo provechoso, ¿no? Y después, en recurso, tenemos que es el medio de cualquier clase en caso de necesidad, el medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para obtener, sirve para obtener, para conseguir algo. Y en este caso quiero insistir, quiero insistir en que un medio, que un recurso es un medio, como decían ustedes, una herramienta, un insumo, una pieza, un ingrediente, es simplemente un medio y no el fin en sí mismo. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a ver algunos problemas con los textos que les voy a presentar a continuación. Aquí en la pantalla pueden ver las portadas de un libro que se llama Chiles Mar, el folleto del catálogo de una exposición que está habiendo en este momento en el Centro Cultural de la Moneda, uno de los centros culturales más importantes en Santiago, que está justo a los pies de la Casa de Gobierno, que se llama Ballenas, Voces del Mar de Chile. Este es el catálogo. Y la otra portada que pueden ver en pantalla es la portada de un número del National Geographic en español que apareció en octubre del año pasado, y se llama La Vanguardia Marina de Chile, casi un tercio de sus mares hoy están protegidos. Eso suena como una súper buena noticia y en realidad lo es. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que, bueno, el primer libro, Chiles Mar, es un libro informativo para niños, la exposición es una exposición para público general, pero yo diría que por la forma que está armada también tiene un público más bien en etapa escolar en mente. Y luego la revista National Geographic, como todos sabemos, es una revista de divulgación y principalmente tiene un impacto más bien visual que textual. Todas estas experiencias necesitaron en algún momento explicar por qué en las costas de Chile existe tanta abundancia y variedad marina. Y me voy a fijar justamente en el modo en que explican esto. Bien, entonces, la exposición, la muestra Ballenas Voces del Mar de Chile reunió, por ejemplo, un esqueleto de una ballena 6, una pantalla gigante, que es lo que ven ustedes en pantalla, la imagen de esa ballena que está a la cola de la ballena era toda una imagen virtual y estaba en movimiento. Había momentos en que podíamos ver las ballenas como si las estuviéramos viendo a través de un acuario. Todo esto reflejaba, además, en un piso que está delante que es oscuro y refleja la luminosidad de la pantalla. Y arriba en el cielo de la exposición colgaban estas botellas plásticas que por una parte le daban un ambiente como acuoso a toda la sala de exposición y por otro lado también están, ¿no es cierto?, recordándonos las islas de basura plástica en el mar. Entonces, en su conjunto, esta exposición está compuesto por diferentes textos que nos hablan en diversos lenguajes. Había, en el fondo, el lenguaje de las ciencias naturales, de la historia, había también cultura popular, en revistas, en distintos objetos, estaba el arte. Podríamos decir que la muestra es interdisciplinaria en tanto conviven en un espacio común con una intención compartida, diferentes documentos de diversos orígenes, aunque no se afectan en la manera de percibir ni de producir su propio discurso, tampoco de interpretar o comunicar, pero en el conjunto, como en este collage que es el conjunto de la exhibición, diría que logran un efecto único en el visitante y por tanto podríamos estar hablando de interdisciplina. Uno de los encargados de la exposición, y aparece en la pantalla abajo en un círculo azul, uno de la exposición afirmó ante la prensa que la muestra evidencia un cambio de paradigma, en tanto la ballena deja de ser un producto explotable para convertirse en un ícono de la conservación. Y me parece a mí que este cambio de paradigma que señala Chang, pareciera ser la intención de los otros dos textos de los cuales voy a hablar también. En este caso, la secuencia capturada que ven ustedes en pantalla, esas son fotografías que tomé yo misma de una pantalla que se iba moviendo y van apareciendo estos textos que explicaban la corriente Humboldt y que es en el fondo la causa de la abundancia de especies marinas en estas costas. Hablaban, estos textos, cito, hablaban de aguas ricas en nutrientes, de una extraordinaria abundancia de vida marina. Y en esta secuencia observo yo un cuidado en el lenguaje que se acorde con la conservación y la intención respecto de este cambio de paradigma al cual apuntaba uno de los organizadores. Vamos entonces al Nat Geo, esto es una de las fotos que aparece adentro del artículo. En una narración tipo bitácora de viajero, Nat Geo celebra la creación de nuevas áreas marinas en las costas chilenas, particularmente los parques marinos Juan Fernández y Nazca desventuradas. El relato destaca, comillas, el mundo submarino lleno de vida, la abundancia de peces, las singulares formas de vida, la recuperación de especies como el lobo fino de Juan Fernández y destaca, y por eso la foto, la organización de los pescadores artesanales de la zona y su iniciativa visionaria para determinar ya en 1935 periodos de veda, tamaños mínimos de caza, la no captura de hembras embarazadas y zonas de captura, zonas específicas de captura para la langosta. El artículo considera elementos geográficos, científicos, económicos y sociales en la explicación de los factores que aportan a la declaración de esta área como parques marinos. En este sentido, podríamos hablar de una composición que explora de manera interdisciplinaria e integral este hito en la conservación marina, reconociendo la sinergia de los esfuerzos de diversos actores, describiendo de manera sencilla la complejidad de las decisiones ambientales. Esta es la imagen que aparece en la portada. Para dar cuenta de estas zonas de tremenda biodiversidad y la buena salud del ecosistema, junto con la condición geográfica del aislamiento en el Pacífico Sur de estas islas, el artículo también explica la presencia de la corriente de Humboldt. Y aquí lo hace la siguiente manera. Dice que estas aguas son extremadamente productivas. Dice e insiste, comillas, esa riqueza de las profundidades vuelve las aguas chilenas muy productivas. Destaco, eso sí, que es solo en esta explicación, en estas solo dos líneas, donde se utilizan las asociaciones de ideas entre la valoración implícita que tiene el concepto de producción y recurso que discutíamos anteriormente. Y para terminar, los invito a ver, entonces, lo que sucede con este libro, que como ven en las manos de los niños en la foto, es un libro grande. Grande y azul, como el mismo mar. Se los puedo mostrar acá en pantalla. Es grande. Pero como ven acá, también en pantalla, todas esas marcas rosaditas de papeles que hay, no sé si lo alcanzaron a ver bien, son mis marcas donde el texto me parece problemático. En ese sentido, las ilustraciones de este libro son atractivas. Y de acuerdo a las autoras, esta guía, Chile Smart, busca, comillas, sumergir a los niños de Chile en el maravilloso mundo que se oculta abajo las aguas. Fantástica intención. Sin embargo, conforme avanza el texto, la redundancia del uso de las palabras en la red semántica de la producción evidencia la valoración implícita del mar como una fuente inagotable de recursos al servicio nuestro y del sistema económico y no valorando al mar como un bien en sí mismo. El equipo de autores lo conforman a... ¿Sí? El equipo... Un segundo que yo... Solo saber si tú dejaste fija la pantalla de la foto. Ahí cambiaste de pantalla y estaba viendo solo la foto y aparecía algo. Nada, no te interrumpo. Ya, está bien. Ok, vuelvo entonces. El equipo de autores lo conforman académicos. ¿Me escuchan bien? Sí, como que me escucho yo nomás. El equipo de autores lo conforman... ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Parece que sí. Ok, entonces, el equipo de autores lo conforman académicos de las áreas de ciencias biológicas, claramente un equipo intradisciplinario, con plena conciencia, no creo que estas personas dirían que el mar es nuestra despensa o nuestra alacena o nuestro supermercado o nuestra fuente de recursos, pero el texto escrito los ha traicionado o al menos ha traicionado la intención educativa del libro. Desde la ecolingüística que les explicaba antes, entendemos que las palabras tienen un efecto significativo en la construcción de imaginarios y también delatan el imaginario de aquel que relata, discursa o habla, etcétera, ¿no? O escribe. Para el lector joven de este informativo, el texto actúa de manera subliminar, justificando la conservación del mar en tanto productivo, reforzando la perspectiva antropocéntrica que nos ha conducido a la crisis global actual. En el análisis de la composición visual también se observan ciertos problemas, como la guarda, que es el texto que tenemos a la derecha de la pantalla, es la guarda que aparece en el libro, y refuerza la idea de perdón, me perdí un ruido acá, de los recursos renovables y limitados por la saturación de imágenes que aparecen en la guarda. Está repleto este mar de peces y cangrejos y ¿cómo se llama? Octopus y bueno, perdón, calamares. No, no son calamares, de cualquier modo, me parece también preocupante la omisión del fenómeno de la pesca industrial, nunca el libro menciona la pesca industrial, habla así mucho de los pescadores artesanales y de distintas formas de pesca, pero por ejemplo, las redes de arrastre pareciera que las arrojan barcos fantasmas, o por contiguidad podíamos suponer que se está dando la responsabilidad a los pescadores artesanales, pero tampoco son ellos los responsables de la depredación masiva. A mi juicio en este caso faltó un equipo interdisciplinar que pudiese participar en esta composición aportando desde el diseño, la imagen visual, la educación y particularmente desde el uso del lenguaje. Para lograr esa composición de la que nos ha hablado tanto Bruno Latour hace falta un esfuerzo mayor por el trabajo interdisciplinario, ojalá transdisciplinario, que permita verdaderamente comunicar de manera elocuente e inocuívoca. Es necesario tener conciencia de las cegueras nuestras, de nuestras propias ilimitadas, limitadas disciplinas. Eso, muchas gracias y dejamos, Paula, te entrego el panel para las preguntas. Excelente, Andrea, muchas gracias por su exposición. Invitamos a todos, por supuesto, que puedan hacer sus preguntas, sus comentarios por el panel de mando. Yo, mientras te escuchaba, Andrea, cómo podemos, me preguntaba, ¿cómo podemos resignificar, o cuál es el desafío de la resignificación semántica de esas cuestiones para poner en valor los recursos y desde el lugar que corresponde en el sentido de responsabilidad, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de jugar con estos desafíos? Sabemos que la lengua es polisémica, pero entendemos que también hay errores conceptuales que pueden jugar muy en contra del ambiente, ¿no? Claro. A mí me parece que una de las cosas así como yo termino diciendo, bueno, tomar conciencia de lo limitadas que son nuestras propias cegueras disciplinares por lo reducido que a veces estamos en cómo abordamos los problemas, me parece que un gesto importante, un puntapié importante es tomar conciencia como de las ideologías. La ideología que a veces está muy asociada a los discursos más bien marxistas y nos da un poco de temor la palabra, pero la ideología funciona, cuando mejor funciona es cuando no nos damos cuenta que estamos siendo presa de algún tipo de discurso. Entonces, me parece que en el texto este de Chile es marxista, a pesar de la buena intención de la formación ecológica y en ciencias naturales de las personas que participaron en el equipo, el discurso común, el discurso que vemos por la prensa, que vemos en los distintos textos, en las conversaciones, es siempre el mar como una fuente de recursos. En Chile, de hecho, en nuestro himno nacional, hay una frase que dice y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor y me parece que ese futuro esplendor está siempre asociado al porvenir económico. Entonces, cuando uno ya por lo menos toma conciencia, me parece que eso ya es un paso. Hemos tenido, me parece, culturalmente como una vuelta atrás, en los años 80 partió todo esto del lenguaje políticamente correcto y con lo que ha pasado en Estados Unidos en el último año vemos que quizás el lenguaje políticamente correcto acalló toda esa onda racista y ultramachista, etcétera, pero que estaban esos sentimientos ahí, ¿no? Entonces, tampoco creo que haya que volverse locos con ser como los talibanes del lenguaje, pero me preocupa cuando tengo estos otros dos ejemplos, el del catálogo y los textos que aparecen junto con la exposición de las ballenas y lo que aparece en el National Geographic que son cuidadosos. El National Geographic, ok, usó esas dos líneas cuando habla de la corriente de Humboldt porque me imagino que todos los libros de ciencias eso sería otro trabajo de investigación, ¿no? Todos los libros de ciencias naturales o geografía cuando explican el fenómeno de la corriente de Humboldt van a decir que en el fondo la abundancia, etcétera, y probablemente van a utilizar el concepto de recurso y van a utilizar el concepto de productividad. Está bien, lo usamos una vez en el texto para dar esa explicación súper técnica que de cualquier modo me podría cuestionar si es necesario hacerlo utilizando las palabras en esta red semántica que tienen esa carga de significado que veíamos al comienzo. Pero cuando escribes un libro informativo para el sistema educacional, o sea, me parece casi una falta hasta como de revisión de corrección de prueba, que es lo que se hace cuando se edita un libro, una falta casi como de imaginación, la redundancia, con que se utiliza las palabras en la línea de lo productivo. Ahí tengo marcados, por ejemplo, no, bueno, esto es de las redes, pero como les mostraba antes, hay párrafos donde la palabra producto, producción o productivo aparece, no sé, seis veces en una misma página. Y de verdad, o sea, se podría decir, hablar, yo les leía sobre la abundancia, la riqueza, incluso la palabra riqueza podría ser conflictiva si la usamos demasiado, ¿no? Pero la gran biodiversidad, no sé, se me ocurren miles de formas, pero ahí hay un estudio, un trabajo que se puede hacer, pero en ese sentido, creo que partir por reconocer las limitaciones de nuestra propia disciplina es un paso y pedir la colaboración, ojalá interdisciplinaria, si no alcanzamos a llegar a lo transdisciplinario, me parece que sería un paso, un primer paso de responsabilidad. Eso. Gracias, Andrea, a ver, tenemos varias preguntas, en realidad voy a ir por una última que llega de Gisela Herx, un gusto, Gisela, estaré en contacto, ya tendremos el mes que viene un webinar contigo, acá también, en el Instituto González, Gisela comentó, dice, Andrea, ¿cómo sabes que es una trampa? No, que un libro como este no es un producto como parte de una ideología que consigue los recursos desde la conspicua y la abundancia. Bueno, quizás soy utópica y quiero verlo con una trampa. Yo pienso que es una trampa por la procedencia de los autores, que no creo que estuvieran como vendidos al sistema y también, bueno, debo decir que el libro está financiado por el Wildlife Conservancy Society y es un proyecto milenio. Yo creo que sí pretendían ser lo que declaran una guía para aprender a conservar y cuidar nuestro océano. Pero, como digo, de repente las ideologías están debajo de nuestra piel y no estamos conscientes de ellos y en ese sentido simplemente afloran, ¿no? Y no sería en ese caso es una trampa respecto de la intención que declaran, pero quizás simplemente es parte de nuestro ADN a estas alturas de la vida en sociedad, no lo sé. Quiero pensar que es una trampa. Bien. Voy a ir con la pregunta de Ana Laura hoy y Ana Laura dice que le gustaría si pudieras ampliar el concepto de composición que maneja Bruno Latour que no lo tiene muy claro. Ah, perfecto. Bueno, sí, el concepto de composición también yo lo trabajé en mi tesis de doctorado, lo desarrollé más hacia el flujo del compostaje cultural. lo que dice Latour y esto está, hay unas conferencias de él en YouTube online que dio una serie de seminarios en la Universidad de Dublin y si uno busca composición Latour aparece rápidamente. Y lo que Bruno Latour está proponiendo es que él dice que los científicos por ejemplo no se han logrado a pesar de todos los datos duros entre científicos y políticos pero incluso dentro del mismo mundo de los científicos por primera vez en la historia después de pensar que la ciencia era tan objetiva y que podíamos creer a ciencia cierta valga la redundancia en los datos científicos hoy día se ponen en duda y entonces pareciera ser que los acuerdos científicos hoy día tienen que se apoyan más en la confianza que en los mismos datos duros. Y entonces lo que dice Latour y también fue algo que expresó cuando estuvo en Chile hace como tres años en el festival de Puerto Ideas es que lo que se necesita para poder llegar al público a la gran audiencia y hacer esos cambios sociales de los que hablaba inicialmente es que el discurso científico en sí mismo por lo cerrado en su propio lenguaje por lo técnico por lo árido que aparece por etcétera no alcanza a ser convincente ni para las autoridades ni para los políticos ni para la opinión pública en términos generales no alcanza a convencer de los cambios que necesitamos los cambios de paradigma los cambios que necesitamos como sociedad para realmente llegar y resolver mejorar frenar la crisis ambiental global y entonces lo que él dice es que necesitamos una composición que en el fondo podamos lograr componer un discurso donde intervengan diferentes formas de saber y diferentes formas de expresión ojalá llegando más allá de esa interdisciplina incluso esto lo estoy agregando yo como a esa transdisciplina donde en el fondo se pueda entregar el conocimiento pero en un lenguaje que hable a las personas y para eso la tour propone que participen tanto los actores científicos la sociedad civil los artistas las humanidades etcétera entonces que sea realmente un discurso que está ensamblado armado compuesto por todas estas diferentes saberes y no desde solamente una desde un lado del saber yo también entiendo lo de la la composición trabajé yo con la imagen del compostaje como como hay capas de saber pero finalmente cuando uno y hay capas de saber que se van asentando y es lento quizás es más lento de la velocidad que necesitamos hoy día para reaccionar pero se van compostando distintas capas de saber una toma de la anterior y así se van entrelazando un poco como una trenza y cuando no sé los que han tenido o tienen en sus casas o han tenido la suerte de estar en un campo y trabajar un poco la tierra cuando uno recupera esa tierra nueva que se hace del compost se mezcla todo ya no sabes hay un momento en que tú puedes ver puedes distinguir los distintos estratos de qué momento y qué cosas incluso venían pero cuando finalmente sacas la tierra nueva está todo mezclado es simplemente tierra fértil tierra nueva pero que recicla ¿no? eso un poco tengo un comentario después una pregunta comentarios de la que dice los libros infantiles en latinoamérica hablan de leones elefantes y girafas queibilizan las realidades locales pues aprendemos a lidar con la E de elefante después bueno Ana Laura Goñi te agradece por la respuesta y Silvana Jury pregunta ¿cómo vendrá la situación en América Latina ese espacio de convergencia de campos actores disciplinas visiones que están realmente abiertas o queda mucho por hacer ¿qué deberíamos enfatizar? bien bien gracias respecto del comentario de los por ejemplo abecedarios en América Latina sí hablamos de E de elefante y L de león y olvidamos nuestra propia flora y fauna nativa y por otro lado también que es una tendencia más universal está el cuestionamiento ¿no? a cómo siempre los animales aparecen en la literatura infantil o en los textos para escolarizar etcétera aparecen más bien como en la tradición de la fábula personificados humanizados antropocentromorfizados sorry esa palabra nunca me sale y también es un problema porque nos parece como que estos libros podrían ayudar a despertar algún cierto amor o curiosidad al menos por la naturaleza pero en el fondo son animales muy disneificados como de disney disfrazados de seres humanos y entonces no estamos verdaderamente aprendiendo de ellos sino que simplemente los estamos utilizando como un medio para no sé aprender la letra e aprender la letra l etcétera así que estoy de acuerdo con este comentario crítico que no me acuerdo quién lo dijo y después para la pregunta de Silvana sobre la convergencia de las diferentes disciplinas en latinoamérica desconozco verdaderamente desconozco en términos generales en latinoamérica a mí me pasa lo que lo que conozco más es la realidad acá en Chile que hay un discurso por la interdisciplinaridad y aparentemente hay un una intención de llevar a cabo desarrollar proyectos interdisciplinarios pero en el momento en que por ejemplo uno necesita concursar porque bueno en la academia hacemos mucho eso ¿no? concursar para fondos de investigación y a pesar de que en las bases o en la presentación inicial se declare que se va a favorecer la interdisciplina cuando ves en el fondo los formularios a través de los cuales uno postula no sé en literatura uno puede hacer como literatura comparada y ahí como entrar en la cosa como de la comparación literaria con la más científica o social etcétera pero en términos generales hay un desfase me parece entre el discurso y la operatividad y los fondos disponibles verdaderos para hacer interdisciplina y por otro lado creo que hay esfuerzos de interdisciplinarios pero donde más bien creo que se alcanza la multidisciplina que es como sentar a los distintos actores conversar pero es como como cuando uno prepara una fiesta y dice bueno tú traes la música tú traes las bebidas y yo cocino pero no están cocinando juntos no le están metiendo curry al asado uruguayo por decir algo no sé si eso responde yo creo que sí no sé si pero bueno me parece bien que por dónde vamos muchas gracias por las reflexiones y por este aporte dice Silvana Andrea cómo sería si pudiéramos decir cuáles son los desafíos si bien voy a sacar un poco de tema específico de las trampas del lenguaje pero cómo deberíamos seguir en cuanto a los desafíos para poder tener una mejor uno de los pasos a seguir respecto a la convergencia de estos discursos de estas narrativas entre distintos actores siempre se habla de que uno de los grandes desafíos es la traducción del conocimiento y poner poder tener un lenguaje común ¿qué rol puede tener las unidades mentales en este desarrollo de este lenguaje común? Yo creo que a ver la traducción claro una de las cosas que podemos hacer y que hacemos principalmente desde el área de la literatura y la lingüística es justamente tratar de traducir interpretar etcétera yo creo que bueno lo primero es no rendirnos y golpear la puerta y estar ahí y llegar a veces invitados y a veces no tan invitados aceptar invitaciones como esta propuesta de mis gozaras a escuchar a escucharnos ecólogos con humanistas y estar ahí siempre en esas invitaciones y pero creo que el trabajo es duro vengo llegando de un de un workshop sobre futuros sustentables un taller sobre futuros sustentables en China o sea era en China pero era sobre futuros sustentables a nivel global y asusta un poco pensar que ver que gran parte de la solución o toda la apuesta para la solución a los problemas ambientales estuviera puesta en las tecnologías y si las tecnologías eficientes limpias etcétera pueden mitigar y pueden ayudar pero pero ese cambio de paradigma ese cambio esa idea de que la ballena ya no es un recurso sino que es un ícono de conservación ese cambio paradigma se va a lograr a través justamente de los discursos es muy interesante como por ejemplo la gente de marketing y de publicidad conoce conoce muy bien la forma de traducir discursos para manipularnos para que consumamos lo que quieren que consumamos y entonces como lo usan esos discursos tan eficientemente entonces no restarnos desde las humanidades para estar ahí presente siempre en las mesas de discusión donde se van generando discursos y tener las antenas bien bien afinadas y sensibles para darnos cuenta cuando cuando hace falta una mejor traducción para cuando hace falta o cuando hace falta otros actores para lograr no solo esa traducción sino que esa composición es como una composición que yo creo que es más allá de una traducción porque es una es una una generación de un de un discurso nuevo más que traducir algo que ya está eso y ser perseverante y estar ahí vivo desafíos vaya así Andrea nos agradecen bueno llegan varios mensajes agradeciendo tu exposición en distintos lugares incluso a ver José Pino Aguilera también nos saluda gracias por la instancia también desde Chile hay personas que están desde Argentina bueno de Uruguay y demás de mi parte agradecerte en nombre del Instituto Saras tu tiempo la claridad en la exposición en el día de hoy así que bueno un gran salud de agradecimiento desde acá y de parte de todo el staff a los asistentes comentar algo breve antes de que tú te puedas despedir comentarles que dentro de la página web de Saras www.sarasinstitute.org nosotros tenemos una nueva sección capaz que algunos ya han recibido la novedad desde nuestro boletín de noticias donde tenemos actividades webinars y todos los webinarios que estamos haciendo tenemos una sección donde quedan las grabaciones y las presentaciones para todos aquellos que o lo vieron y quieren volver a pasar algo o aquellos que no lo pudieron no pudieron acceder y que quieren hacerlo entonces invitarlos a que bueno comentarles que tanto la exposición de hoy como la presentación van a quedar también disponibles en esta en esta sección así que bueno invitarlos invitarlos a quienes no están suscritos a nuestro boletín que lo hagan acá arriba tienen muy fácil es solo mandar su correo electrónico al mismo tiempo invitarlos a que el próximo viernes vamos a tener una una conferencia y la presentación del libro sobre transformación del futuro anticipación en el siglo XXI esto va a ser una actividad que va a ser presencial para aquellos que están en Uruguay en la torre ejecutiva acá en CERA se aprobó una recientemente una cátedra en alfabetización de futuros y la disciplina de anticipación bueno invitarlos antes de cerrar a que bueno quienes están acá en Uruguay puedan asistir va a ser una actividad con Riel Miller que es el líder del proyecto global de UNESCO en alfabetización de futuros por mi parte despedirme de todos y Andrea ah perdón ¿hay que llegar algo acá? ¿hmm? ah no justamente pregunta María Giselle Longo si tú sabes si hay alguien acá en Uruguay que trabaje sobre el tema de tu desertación que es humanidades ambientales un poquito conocés pero permitime decirle a María Giselle que acá tuvimos incluso en el webinar anterior fue con Francisco Bustamante es un docente de facultad de humanidades que trabaja el tema también de humanidades ambientales no sé si querés aportar algo más nosotros tenemos en este momento en la Universidad Católica acá en Chile una doctoranda uruguaya Sofía Rosa así que y está trabajando también en estos temas así que espero que pronto la puedan tener de vuelta allá Perfecto quizás no podrías María Giselle si cualquier cosa podrías escribirme a mi correo a info arroba salas y medio instituto y te podemos de repente vincular con Francisco Bustamante o bueno ver la forma que es exactamente lo que necesita agradecer y Andrea ahora te dejo las palabras para que tú te despidas de los asistentes muchas gracias no bueno muchas gracias a todos los participantes me sorprendió profundamente la cantidad de participantes que estaban inscritos espero haber satisfecho satisfacido satisfecho ojo con la trampa de las palabras su 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 interés y bueno si tienen más otras preguntas también me pueden escribir directamente a mí a casals arroba uc.cl y seguir esta conversación para mí fue un honor estar acá con ustedes quedar luego en las redes de Saras y siempre estar como un poquito presionado para ordenarse decidir elegir de todo el material que uno está trabajando qué es lo que puede presentar y cómo articular un discurso siempre es un desafío y una tremenda oportunidad así que muchas gracias a todos por su tiempo y por 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 llegar a esta invitación así que y gracias Paula también por todo el trabajo que hay detrás muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andrea me pido de todos y bueno vamos a seguir en contacto muchas gracias a todos chao 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 chao